Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto superhíros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados, suerte. Bienvenidos al sorteo número 4739 de La Caribeña, sorteo autorizado por Duz Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Duz Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 4573. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó Superchance de Superhíros que te paga más con el nuevo plan de premios, gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos, suégalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizados de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 1. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 5. 64.15 es el número ganador del sorteo de hoy, 10 de mayo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Baranua en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la ganas, quien la goza. Feliz tarde.